What's up VTB Así que llegué a dos mil suscriptores A muchos les gustó mi video de toilike A la mayoría lo que les gustó es que digo la neta Entonces, vamos a hablar netas Ni de pedo vas a hacer este video ¿Tú quién eres? Ja, no mames que no sabes quién soy ¿Mi conciencia? No, 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 yo soy el adológico de tu cerebro Esa es tu conciencia, esa es tu alma Y ese es tu alter ego Como te decía, no puedes hacer este video Si le dices a la gente que se desuscriba, se van a suscribir Y la mayoría ni siquiera entienden sarcasmo Ya sé que no debería de subestimar a tus suscriptores Ya sé que hay muchos que sí son inteligentes Y sí entienden tus videos Pero con este video que estás a punto de hacer Vas a tener mucha gente que se desuscriba Y muchos comentarios, muchos comentarios que van a decir No entendí este video Y sí, sí, ya sé que te cagan ese tipo de comentarios Por lo tanto te aconsejo que no hagas este video Déjame hablar Así que si te suscribiste solo por ese video Y no has visto los otros Y esperas que todos los videos iguales al de Twilight Que tengan malas noticias Todos mis videos son diferentes No esperes lo mismo Mejor desuscríbete porque te vas a decepcionar ¿Por qué? Porque los videos tienen diferentes temas Diferentes tonos Y probablemente este de un humor diferente Así que si esperas que todos los videos sean como el de Twilight No va a ser así Y sí, ese video fue lo mejor Y tiene muchas visitas Pero no puedes esperar el mismo video muchas veces Esperan muchos videos diferentes Así que si estás esperando otro video como el de Twilight Tal vez venga después Tal vez mañana Pero no esperes exactamente algo igual ¿Por qué? Porque todos los videos son diferentes Y si eso no te gusta Pues es la neta Y así es Y te puedes desuscribir cuando quieras ¿Estás pinche loco al decir eso? ¿Te imaginas cuántos suscriptores vas a perder por esto? Sí, pero no me importa tanto los suscriptores Me importa más las visitas y los comentarios Entonces solo quieres suscriptores inteligentes Sí Y si dejas un comentario negativo Probablemente te voy a responder de la misma manera ¿Y quién no lo haría? Tú también lo harías Así que si me insultas te voy a insultar también Tal vez algunas veces no me moleste Pero si lo hago te voy a contestar Ok Agreganme a Messenger Síganme en Twitter Dailyboot Chequen mi otro canal Que se llama Ventures Donde tengo otro tipo de videos Y la pregunta del día es ¿Y de ustedes pasaron todas sus materias? Este fue otro video de Ventures Y si no lo entendiste Vete a otro canal Donde digan pendejadas Y si le entiendas igual Y hasta se suscriben a ti